Durante varios años el sociólogo y coronel retirado de la policía Omar Rojas entrevistó a militares y policías involucrados en las ejecuciones extrajudiciales a familiares de las víctimas y a ciudadanos del común al final del proceso se encontró con una dura realidad los mal llamados falsos positivos pueden sobrepasar los 10.000 casos y una buena parte de la sociedad colombiana se sigue negando a reconocer estos crímenes asesinaban a los muchachos, los vestían y llamaban a la opinión pública y a los medios y los presentaban como terroristas y la sociedad los aplaudía, los aplaudía Para Omar Rojas está claro que las ejecuciones extrajudiciales de campesinos y ciudadanos humildes tenía como propósito mostrar resultados positivos de la seguridad democrática de Uribe pues los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate la pregunta es por qué miles de militares decidieron cometer estos crímenes El primer trabajo que se hacía era a través del grupo de operaciones psicológicas era llegar y mostrarle a esos militares, a esos soldados que ellos representaban la moral de la sociedad, que ellos eran lo máximo entonces como ellos eran lo máximo de la sociedad entonces cuando llegaban y tenían que llegar y crearse en esas películas para asesinar personas, ellos no sentían ninguna culpa En Colombia se instaló la doctrina del enemigo interno a los integrantes de la fuerza pública se les adoctrinó para combatir y aniquilar al que fuera considerado enemigo así como para legitimar y validar su muerte Rojas señala que la sociedad colombiana también es responsable ya que en muchos casos celebró esas acciones o se tapó los ojos para no ver la tragedia Los responsables son los medios de comunicación que llegaban y alababan cuando llegaban y decían que habían matado 10, 15 terroristas Los responsables son los comerciantes, los industriales, todos somos responsables porque nos tapamos los ojos La investigación advierte que estos crímenes podrían repetirse en Colombia pues el Estado se ha negado a reestructurar la fuerza pública a los soldados y policías se les sigue adoctrinando para perseguir, combatir y aniquilar al enemigo interno un enemigo que se reconfigura dependiendo del momento histórico del país